buenos días desde el campo mira que domingo tenemos que alegría no imagináis luego la temperatura que hace porque bueno cuando estás parado no pero te empieza a mover y eso mira que calor hace con la chaqueta pero está lloviendo y si no te pone la chaqueta cuidado así que voy a echar de comer las vacas estaba esperando y subió arriba si ha parido alguna vez a los primeros recoger los borrequinos estos días así no han parido ninguna y si ha parido alguna está el pavilar borreguino porque se ha venido de careos para abajo ya ya habían arrancado para abajo pero bueno para allí no se ha quedado ninguna ni ningún perro ni nada así que voy a voy a echar de comer las vacas las voy a subir las quiero subir luego la bola más tarde a las ovejas cuando ya estén para allá arriba cuando suban porque si se la debo allí echar se va a mojar mucho y quiero ya como sé que sube a las 10 y media a las 11 todos los días a ver si suben igual pero mira que alegría a ver si suben igual luego se la he hecho tengo que ir a atender las del tinao está atendiendo los borreguinos de allí del cebadero que hay borreguinos chicos y las que están allí bueno pero que alegría de agua digo voy a enseñárselo espero que llueva por todos lados porque me estáis diciendo para ahí que no llueve ningún sitio aquí sí aquí se está portando bien mirar la cerca como va mirar que estoy aguantando más para venirme estoy recogiendo las ovejas para allí para ir en el monte para venirme aquí pues dejar estas cercas para que repunten algo más no para cuando vengan aunque haya que seguir echando la de comer pero que tengan algo más las cercas estas y las otras luego ya rincono las vacas que las tengo ahora en una de allí luego ya paso a otras más pequeñas y me vengo para aquí con las ovejas pero estoy aguantando porque esto tenía que tener una cuarta hierba y está ahí 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 pero mira como llueve qué alegría qué color con el campo con el agua bueno voy a seguir tengo aquí la furgoneta voy a coger el pienso y tengo las para acá atrás no me pago para que no se mueve el móvil porque se puede mojar pero luego no lo veo lloviendo venga luego sigo contando cosillas como me llaman hoy se nota que tienen día malo la avenida a echar de comer aquí mira me gustan los días malos me gusta echarla aquí por aquí para arriba entre tallado entre digamos el cerrillo es el y aquí el arroyo este que está lleno de maleza no tal día muy malo me gusta aquí de invierno pero va como allí arriba las he hecho más veces para ir repartiendo siempre ir repartiendo qué guapa eres la romerina bueno vamos a echar las que me están todas esperando esto ahora he traído la alpaca me meto aquí es que no lo puedo explicar le meto por este lado así los pinchos y levanto y voy cogiendo y se lo voy extendiendo y luego vengo y cuando tengo media alpaca la ato y me la llevo por mañana no sé cuánto la voy a echar ayer la eché media y la han arrebañado muy bien la tienen por donde he pasado por allí lo tienen comido comido así que lo mismo la he hecho algo más que está el día malo ya veré venga voy al lío y está tienes ahí ya los días y de agua que los tacos veis que muchas veces lo veis los tacos pues estos días de agua cuando se lo he hecho así en la hierba mojada los tacos se comen más y luego los pisan y se quedan ahí estos días que está así mojado hay mucho rocío de hecho primero la paja y luego le voy echando los tacos encima se los comen sequitos se los comen mucho mejor lo que pasa es que al principio te comen todos abajo en el saco casi lleno y luego ya al final pues voy echando un poquillo en cada montón de paja que he hecho que si se quedan todas comiendo pero al principio pues te pisan vaya chota madre que guapa dale chan todos los montones lo que pasa es que en algunos cuidepris se le he hecho poco porque se lo respartan un día le tocará más de otro día hay las chotas las morenetas como la tiene ahora ya vienen las que pueden luego las que pueden se acaban las primeras que son las primeras que se quedan y van revolucionando los tonos estábamos viendo al otro lo que vamos viendo y ahí viene este que se me ha olvidado su harina o viene detrás de mí todo el rato tenga de ambella en paz yo creo que no había echar más paja porque luego se ha hecho más de media se le vamos a y se va a estropear todas que ya no está el campo tan mal y dónde viene que ya no tengo más me olvidaba y en la pulgón y tal ahí ya no voy a venir a abarachársela hay torpedos tiene frío hoy tiene frío consta es los chiquiñinos que nació que era como un ratón madre mía no soy capaz tengo los dedos esperar que tengo los dedos que no soy capaz quién me está aquí me está volviendo el chobaco la madre que tira para allá que ya no hay más hoy lo mismo le tengo enseñado cuatro que para atrás hoy le digo algo ya está allí hoy no hay nada tendrá que venir otra vez más la chotina deja cómo se agarra cómo se agarra la paja qué bonita está bueno vamos a ir a por la bola de las ovejas que ya no las veo para aquí están en este monte la ha visto esta mañana que iban de carreo para arriba pero ya ya tiene que estar para allá arriba así que voy a ir por una bola la nave se la echo se la echaré para allí con la horca en los sitios donde donde más abrigados para que no se mueven y tengo que recoger esta media alpaca para mañana esta con la que la he echado la sobra y luego la he estado echando media y no se la comían bien hoy a lo mejor con el día peor se comían más venga vamos al lío veis ya estamos de lío ya estamos de lío ya tenemos un un hijo sin una madre me he encontrado este se le quita y estaba con una vez a que le quería que le quería que le quería que era suyo si esta vea no está mancha ni ha parido ni tiene uve para parir ahora pues se ha engorronado con él no sé por qué hacen esas tonterías esta vez a tanta creencia tanta creencia y digo pues este no es suyo y me le he cogido y me le traigo en el trastorno le llevo yo ahí cogido en brazos digo tiene que aparecer su madre para aquí porque esta mañana ha venido y no estaba no había ninguno o sea digo y es que el borreguino mira es no es que curro le está dejando limpio pero limpio estaba que no había limpiado a la madre no por curro le tiene ya limpito es curro no limpia tanto a cordero que desgraciado se come la lo que es el zurrón de corderillo y el tío le gusta pero vamos que nada más le hará me mira pero que nada más mal animalillo ni nada y es que ya la estoy echando digo no pues tiene que estar para aquí y ya las he dado la vuelta ya en contra la madre es una cordera y la otra pues se ha quitado se ha engorronado con él y se ha quitado y la cordera de esta nueva pues poca credencia tiene así que ahí la tenéis no veis que está manchada veis la brilla que tiene ha manchado una cordera primeriza las pobres como con el verano que tiene la domina la habrá estado con el parto y ella se ha ido a comer y la otra se ha quedado con él pero le quería a la otra le quería se ha ido para allá le ha cargado para allá con el perro digo me tira para allá y para allí para la pastela la ha quedado no tardará mucho en venir pero vamos esas se las pasan sigue la creencia como no saben que no es suyo en cuanto que la cordeo la está buscando hasta berreando país que tonterías hacen yo no sé por qué hacen eso no sé de qué creencia de coger un cordero que no es suyo si ella tiene media ubre ahora la quedará para parir un mes bueno así que no me queda otra voy a ir a por la futboleta me llevo borreguine no le voy a dejar para aquí sin madre claro y vengo a por esta madre y la encierro en el cajón allí hasta que ya y la siga así como más la pobre porque esta oveja lo mismo cuando acaba de comer le busca el corderino porque se le ha arrimado y algo le eso pero enseguida se va a comer llevarla de parto como son primerizas también los partos son más largos así que nada no hacen ni caso al heno es pero ya se van pero dónde va ahí no se lo extendió para que no se le moje como había subido otra vez para la futboleta luego se los tiendo venga vamos a coger a chiquitiqui que tiene más hambre que nada y nos vamos para la futboleta para llevarse a su madre para llevarme a la latinao vamos chiquitiqui han nacido hace un ratino por si he venido esta mañana que no se ha echado de comer las vacas ha venido a dar una vuelta por si había algo de esto no había nada por medio a las vacas y cuando vengo me encuentro al tío allí y digo ya ha parido una y me arrimo a ella y digo pues esta no ha parido así que estamos de lío venga que hay que hay que hay que convencer a tu madre de que tú eres suyo venga luego os cuento a ver cómo pasa la cosa bueno pues ya tenemos aquí al lima y la futboleta como me le tiene curro curro no me le tenía que haber limpiado tanto mira la ha tenido la de limpio y le traigo yo aquí en el brazo de hembrado le he tenido que traer en el trato no tengo ningún sitio en este trato a ver le tengo que coger qué bonito es no sé si es macho hembra no mira es un machín le vamos a ir a buscar la madre que cuanto más tiempo pase pero ya estamos aquí en la cerca mira que día estamos se me está se me está aclarando el día ha llovió hombre mejor que se tirara todo el día que es cuando algo que hace mucha falta agua pero bueno ya ha llovió porque mañana yo otra vez que no lo deje que no deje el tiempo no no se deja la tierra pero no nos deja no yo que se para aquí para esta zona no me puedo quejar porque para lo que me decís para ir en otro sitio aquí no me puedo quejar yo nos vamos a quejarnos y que sea más repartida el agua estamos y el arrollete ya corre y las oveas normal entidades no pero bueno vamos vamos así esperamos que voy a colocar aquí el invento bueno pues ya tengo colocado en la jugueta vamos de paseo con la jugueta y ahora lo que me he encontrado esta mañana ha ido y lo primero siempre ahora cuando llego lo primero que yo con la jugueta arriba entonces donde se quedan las oveas por la noche no pues si hay alguna cocina de estas te lo encuentras allí porque claro si está el burguino espabilado se va de careo no pasa nada y le quiere la madre no hay problema porque luego ya me la encuentro para llevado lo que sea y si hay algún problema pues le recoge y busca la madre o lo que sea o por lo menos el burguino le recoge hasta que aparezca la madre así lo así lo hago siempre otras veces y siempre sé que hay que ir hasta que me venga la cerca porque ahora como parecen tan pocas pues todavía estoy para allí a ver si está cerca ya recuperan y ya yo creo que esta semana no vamos a venir porque van a apretar la oveja mucho y es que te acercas cuanto más mejor estoy yo porque luego mejor comen la oveja con un ratillo que la saque se hartan y luego las entierran y las recoges antes y está mejor y ando yo mucho mejor para que me dé tiempo a atender las vacas y atender todo lo otro y así que pero he estado y no había un burguino y luego llego con el tractor y primero que encuentro un burguino un burguino yo le digo papo si está y la vea con el sí sí la vea con el pues no era el suyo y ahora la puerta y nada aquí me está caminando de paja que se me ha caído cuando venía cuando venía con la alpaca de lo caso de la vaca se cae un puñado ahí no pasa nada alguna vendrá y le vendrá bien vamos para arriba por aquella madre mira zarpa como está la nubia y metía destinado allí está activo una roca que más lo que se acostumbre a la liebre y la viví toda la liebre ahí va y se mueven de día la pobre que hoy día de caza se conoce que se ha asustado para ir a bienes bienes comprender a la pobre antes he visto un mando de perdices pero muy bueno cuando cuando pasa por aquí yo creo que aquí no bien en este año no sé tengo que preguntar a un amiguiente de estos cazadores porque yo creo que esto lo tienen que tener de reserva este año o algo pues lo veo otra vez que vienen para aquí cazando esto pero este año no lo veo venir para aquí mucho lo hacen bien porque así con todas las que hay verá cómo se va a repoblar todo se lo va a llenar de desperdice y de liebre que también hay muchas no conviene matarlas para las cuatro que hay cuando más las cuide más disfruta con la casa claro cuanto haya cuanto más haya luego ya me han hecho hila envolvente decía yo van pariendo la ovea muy bien no me la han liado todavía un 4% esto va muy bien alguno decir que la ovea hacía campo muy difícil porque claro porque no pasa nada cuando parecen las naves metía también tiene muchos problemas de esto y también te lo encuentra aplastado por la mañana allí o sea que por detalle esta ovea se porta muy bien se porta muy bien y escucha y esto está muy limpio de alimaña y de eso por los perros porque para eso tienes perros no quiere decir que está limpio el campo de como tienen el hábitat y los perros de vivir ahí y la peloncillo y la zorra lo sabe pues ellos se van a otro lado a vivir y alcanzar no tanto la vea para que tendina para que no sé si la veis vosotros no porque va mirando al camino la cámara pues vienen arapapado y niebla mirada niebla y mitad hecha de en medio no está no está pendiente niebla la hecha la bola hasta ahora ya han subido como cambian cuando que cambia el día de lluvia ya los animales cambian el cario ya van por otro lado ya no van por donde todos los días ahora tenemos que coger a esa oveja a la madre de este como la hemos dejado allí comiendo la bola y basta de bajar con el tractor y subir lo que tarda en subir allí va a estar y la cogemos la metemos con el borreguino la aislamos un poquito la da muy bien de comer para que ella tranquilice allí en el paquete tranquila la meto en un apartado a ella sola y con el borreguino a ver qué tal hay veces que lo cogen enseguida hay veces que no hay veces que da guerra o incluso hay veces que como ya la aborrecido y ya como ha llovido encima se ha lavado ya pierde su olor ya no le quiere y ya dice esto le crio yo la obligo aquí la tienes que atar y ya nunca la ato ni la si la hago por la buena que ella le quiera bien y si no pero esa borreguina le va a querer yo estoy seguro de que le va a querer para que le meta a ella sola en un corraco bueno voy a entrar aquí voy a abrir la calle ya y todo eso ahora puesto más cosas que si sigo aquí cascando no voy a poder enseñar cómo lo hacemos luego en el corral y ahora ahí está la madre de borreguín mira ahí está si ahora sí no puedo enseñarlo porque no tengo el móvil en la mano a ver que se van que se van que se van que se va la voy a llevar con el pienso mirar esa es la que esa es la que estaba con el cordero y le está buscando todavía berreando para ir por él pero qué tonta es si se me ha parido y ya metió la ya le metió y no bueno pues ya le tengo ya la tengo aquí recogida estas no suben estaban para abajo ahora así que no la voy a extender la bola porque si que un charpazo se la moja mucho más se la deja así amontonado y ya se la van comiendo hay una está todavía donde está no sé dónde está está dando vueltas para ahí todavía a la que le ha quitado el cordero todavía sigue para ir dando vueltas buscándoles pero que está al meterle ya le tengo aquí metida con el berreguino pues no le hace mucho caso pero tampoco le pega ni nada ahora yo te voy a quemarme mira parece que sí sí parece que eso comete los tacos ha echado los tacos y no come tacos esta vieja no se está por acostumbrarse ahí pues si están comiendo tacos todas no sé bueno vamos a vamos para abajo al tinao ahí le veo la bola amontonada cuando suban la otra será un conflicto pero si tampoco tiene si está paquitos ahí comen cuatro y ahí hay huecos y si nada así mejor luego si vengo más tarde como voy a venir luego a dar otra vuelta y luego está tarde otra vez y ahora hay que estar todo el día para aquí luego se han subido ahí veo que están a pelotona se las tienden madre por donde me he metido madre por donde me he metido verás tú por donde me he metido pues ahora no estabas de maniobra que te quedas para acá para aquí pero vamos madre que peñas que tengo aquí vas a pasar las ruedas rotando qué buen toterreno el futboleta es un toterreno no me ha quedado otra no me tengo un poco todos los terrenos con ella pues toterreno lo tenía que haber subido a la pastera pero ya esta mañana la pastera está llena pero por si había algo para allí he ido antes con el trazón siempre conviene pero es que ahora la jugoneta si se vea un poco más el camino bien y me interesa ir al tinao y recoger esta lo antes posible venga vamos a hacer la langarilla bueno pues aquí estamos subiendo al tinao por este camino de cabra vamos a ver si el sol como pica yo creo que va a venir más agua va a venir más agua porque además esta mañana hacía muchos golitos en los charcos cuando llovía a ver si es verdad a ver si es verdad venga voy a colocar esta vejilla y ahora os cuento más cosas bueno cuantos animalillos cuantos animalillos cuantos animalillos hay para aquí mirad la ha puesto de comer a la oveja la oveja se ha puesto a comer vamos primero le está ayudando ya mamá y es que la duele mucho la ubre el borreguino se apoyaba cuando ella le daba así se apoyaba cuando ella coloca y presenta pero cuando mamaba el borreguino no le dejaba porque la de olía sabes esperamos que la oveja está flojilla pero pero tiene fuerza está la que cría el borreguino le dejamos aquí aislado con ella ya le ha mamado al mamá ya a descargarla y ahora cuando la hecha de comer borreguino se ha puesto a mamar y ya ni la ha pegado ni nada o sea que le quiere mirar veis veis como se apoya la oveja veis como se agacha de atrás es una señal buena no la ha podido echar mucho pienso todo lo que quiera la he dejado aquí la ha controlado ahí media latilla yo que sé unos 200 graminos eh ya no comas más ya se ha comido lo de la lata pues ya no la dejo comer más ahora la he hecho heno que tengo aquí no trae avena hoy le ha tenido que subir una bola de heno la venía mejor la avena lo tiene que haber pasado muy mal es que esta cortellina también es de la de 35 esta es de las últimas del año pasado y es muy nueva también por eso encima con el verano que ha tenido la pobre si la duele la ubre la primeriza hay que estar muy pendiente pero como tanto ha mezclado pues ya no sé ya cuáles son primerizas ni había que tener tantos apartados pues bueno que ya aquí hay la hina con la borreguina tranquila cuando esté eso ahora la tengo que dejar también agua es importante dejarle agua bueno pues voy a voy a tener las comederas las comederas estas y y a echarle comida a Tomása que está ahí la castigada la pobre la tenemos ahí castigada ¿qué te pasa? está buscando novio la pobre nada ahí quieta voy a echarla que tengo la boca ahí de coche voy a llenar las eneras estas mira, mira está la beja ya ha comido ya está tranquila y está con el borreguino ahí el borreguino está mamando cuando yo me ha hecho más estaba mamando y la beja está ya rumbeando ahí tranquilamente y dando de mamá a su borreguín verás que ahí tranquila verás como quiere borreguino verás como coge creencia madre mía la que hay aquí liada están para aquí en cualquier rincón me tengo que ir ya a otro tinao esto lo metí aquí provisional y como luego ha venido el agua y luego ha venido historia y siempre estamos igual pero hay una tropa ya para aquí esperad y vení como está mira este tío que esa no la tuya que te está riendo mirad los tíos como tienen la alpaca esa que las gusta tanto y se la van metiendo para adentro que se opaca la alpaca encima qué bicho y aquella última la última y esta yo no sé por qué la otra no convene nada más de aquella última y esta esperamos que cuando las he hecho heno, avena se comen el heno y la avena lo tienen limpio bueno pues vamos a seguir vamos a dar otra vuertilla y vamos a ¿qué haces aquí esperando? iros para allá a la vuelta si tienen heno allá arriba ¿veis las vacas? mirad las vacas no las vemos de aquí es que hoy las he hecho más abajo luego si eso cuando pase para abajo las enseño las vacas las he hecho a su comida y allí se están pim pam pim pam hasta que se lo comen las ovejas todavía dando vueltas tienen la enera de paja llena y una bola de las mejores que siempre guardo para las ovejas las mejores bolas por nada tiene que estar dando vueltas al coliseo luego ya como llegan allí por las noches mira careta la careta se ha mejorado desde que la desparasitamos está mejor es que es muy viejilla ya estas ovejas de verano tan viejas están muy viejas tampoco son tan viejas lo que pasa es que el monte es duro no es como si están en una pradera o en regadío o en algún sitio aquí las ovejas tienen que ser todas bueno vamos al lío voy a seguir aquí viene Moñicle a dar la vuelta a la furgoneta y siempre se asoma a ver si está la puerta abierta para meterse vete pa' ahí ya hombre qué poquino la queda ya para parir también y a la colorada esa si es que está ahí todo el día dando vueltas oiga iros pa' arriba que está la bola allí entera cómo está esta de meter la cabeza en las pasteras cómo está venga vamos a seguir que me perdió aquí mirad ¿os acordáis donde echamos la vaca esta mañana? mirad pues las vacas sí que hay unas comiendo y otras ya echadas ¿no las veis? casi igual que las ovejas por eso digo que hay tanta diferencia entre las vacas y las ovejas mirad las vacas tú las echas su paja y se comen y luego hasta tarde se van de careo yo cuando vengo a tratar están todas para más extendidas que ya van ya van punteando la hierba ya van lamiendo algo la hierba y nada y ya están recuperando y ya se las ve de otra manera por las ovejas no las ovejas todo el día dando vueltas buscando una bellotina sí también las veo yo a veces ya comiendo y ya van y comen menos por la noche y las bolas ya la dejan mucho más antes la dejaban mucho más comida pero bueno que las ovejas a ver que lo que yo digo que las ovejas siempre se las da peor de comer con las vacas y siempre hay que estar es que muchas veces hay comentarios que me preguntáis que prefieres más la oveja o la vaca que te gusta más la oveja a mí me gusta igual lo que pasa es que depende de donde tenga la tierra que tenga y la extensión de tierra que tenga la oveja necesita más campo necesita campo porque para echarla de comer los años malos es así se te queda la oveja hecha una quino siempre y luego la aflojas más porque tú la echas de comer la puedes echar todo lo que quieras puedes echarle en vez de dos sacos de maíz cuatro siempre se te van quedando algunas zarriosas siempre se te va quedando porque no aprietan son los animales que cuando las hechas cuando están comiendo en el campo de sobra extensivo pues van ramoneando y van con las otras y comen pero cuando hay que apretar a decir comer dentro a lo mejor apretada cuando la echas el maíz o cuando eso y a lo mejor una se come un kilo y la afloja se come nada ¿sabes lo que quiero decir? que por mucho que a la leche no pasa nada siempre tienes abuelillas que se quedan atrás y flojas parece que cuidadlos y para eso estamos nosotros si fueran todas o si tuvieras una pradera para tener las yutupías sería la hostia y luego una nave para recogerla por la noche es que ya te mueres ya pues fíjate pero bueno que lo bonito del extensivo y aprovechar el campo y sacar los corderos al campo es así si no se los saca al campo lo más fácil es ir a la cooperativa echarme otro saco de pinso y echarme otro saco de pinso y echarme otro saco de pinso es guardarla cerca para cuando sepas que te va a hacer más falta para que si vienen ahora luego la helada tener algo para ir yo que sé yo que sé como podemos como podemos no es como queremos es como podemos y así no que sé tampoco lo hacemos tan mal yo que sé si me gustaría tener las ovejas más gordas pero no puedo y para que las ovejas poner más gordas a ella la conviene y me va a estar flaca porque yo empiezo a echar venga, venga, venga cuando he hecho el número digo la oveja no tiene en cuenta al año que viene todo al matadero así que ya pobre yo creo que defiende prefieren estar defendiéndose y seguir así otro año más y otro año más que no porque se están quitando muchísimas ganaderías de ovejas porque o creéis hay muchas veces que ya hay muchas veces que ya hay que dejar de pensar como ganaderos y pensar un poco como empresarios que esto ha fechado un negocio que tienes que comer de ellos no puede hay que hay comentarios que dicen tienes que echar más de comer las ovejas tienes que echar más de comer las ovejas pues están flogadas yo he hecho te cometo lo que pueda las ovejas pero yo no voy a rimar perra a las ovejas porque no voy a sacar perra de mi casa para la oveja porque tengo que vivir de mi casa cada uno sabe cómo está yo me gustaría echarla todos los días 10 sacos de maíz sí, sí, me gustaría pero no puedo no puedo porque si echo 10 sacos o 5 le estoy echando me parece 2 sí, uno y medio y entre las corderas 2 si yo le echo 4 que se los comen perfectamente al año que viene seguro que mente hay que quitar las ovejas ya está hay que quitar las ovejas y ya no tengo ovejas porque claro pues yo no tengo pérdidas porque no solo es el maíz es el autónomo pagamos 2 autónomos en una empresa tan pequeña porque claro estamos trabajando los 2 tenemos 2 tenemos que pagar 2 autónomos tenemos los préstamos de las inversiones tenemos hasta uno al día hasta uno al día al límite un año de estos pagamos un dineral por los pactos para que coma el ganado este año le pagas igual y no come el ganado o sea que cada uno sabe lo que tiene que hacer no os preocupéis pero vamos que el año pasado me parece que he sacado en guía tengo 330 cordero y luego he dejado los 40 y otras 10 que deje luego con la ropertina 50 corderas o sea 380 cordero a un cacho de monte de 75 hectáreas y las 4 cerca de esas yo creo que tan mal no lo hago y no he comprado tanto maíz ni he comprado lo único que he sacado muy veneno el año pasado más que este año no he tenido que comprar nada pero bueno quiero que sepáis que es muy difícil lo del campo que no os acerquéis con los comentarios que la oveja es tan floja ahora la oveja hemos tenido un verano que demasiado quieren a los corderos como no creía yo que lo iban a querer porque fíjate esta cordera nueva lo que habrá pasado a la pobre y le arrimo enseguida el corderino y enseguida al principio es que ya como la oveja me ocurre y todo pues no le eso pero enseguida que ha mamado y la oveja pues ya hay veréis como le quiere es que cuidado eso es eso hay a mi amiga gente luego de que me dice madre mía por la mía yo cuando la toco el cordero la aborrece no por la mía la oveja madre mía lo quieren con locura y eso que están flojas se mueren antes de dejarle el corderino claro pero esta estaba con otro yo ya no sé si es que la otra se ha quedado sola ha empezado a borrear el borreguino no cuando se engorronan es porque está allí en el parto y la otra se encapricha o se engorrona con él por lo que sea y es que no está de parto otra vez cuando están ellas de parto es más fácil que se engorronen pero esa voy a tonta esta mañana estaba allí con el borreguino que yo que había parido ella y no había parido ya me ha pasado más veces esto es de todo hay de todo hay de todo venga que me estoy enrollando mucho pero así os cuento cosas para que sepáis más de las cosas que como andamos y como no andamos que hacemos lo que podemos no lo que queremos siempre lo digo ser felices por lo menos intentarlo aquí estoy yo me voy a ir a comer ya y voy a dar una vuelta a pin y pon que habrá que dar las otras dosis de leche porque a tres horas está pego cada dos y luego ya como y luego ya vengo otra vez otra tarde y me estoy para aquí con ella que alguna más tiene que parir hoy y veo como está y he hecho de comer luego a los perros a la tarde y le tiro su maíz allá arriba así ya está es la rutina de todos los días venga hasta luego